Ahí está, ahora se juega, está bien parece, no, hay lag ¿Hay lag? Cuando muera te digo Sí, hay lag Sí La re lagía Buena Ahí está, ahí está, ahí está Dale boludo, son dos, son dos, son dos, son dos, son dos, son dos, hijo de puta, son dos Hay lag, hay lag boludo Yo iba para atrás y no sé por qué iba para acá Me daña los ojos verte jugar, boludo Ahí está No puede ser, boludo Viste que hay lag Mirá, recién explotó la granada que tiré Te voy a ver una vez más Te voy a confiar Ahí viene todo, ahí viene todo Ahí viene todo, ahí viene todo No te veo más, boludo Ese pelotudo, boludo, no estaba preparado para que entre gente ahí Le estoy diciendo que viene Uy, tiene una granada Corre, Leandro, corre Facu, ahí está Delatando la posición de otro Me voy a morir cuantas veces yo quiera, loco No sé, ya dejé de mirar Cagó, Facu Puede ser tan bueno No me revidió, boludo Me estoy cuidando Puto, puto, forro, culiado La concha de tu madre Facu ¿Dónde estaba? Arriba Hijo de puta Oh, re lag Mal, boludo Vamos a subir el nivel 8 Ah, no Pero ahora Lag, boludo, me morí por eso No es nada ¿Qué me mato? Ah, chabón Escopetazo Escopetazo, eh Hay que tener huevo para jugar con escopeta No, corren y van en escopetazo Es como jugar con Rockman, boludo Animado a su campo ¿Vos estás diciendo que es el truquero? Sí Buena, nivel 9 Están perdiendo Ahí va, ahí va Dale, dale Vamos, Facu ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se traicionó la internet Me está convenciendo el arma de Facu Hay un pelotudo que entró a dispararme Facu Facu Facu, te dejá de matar, eh Calmate, Facu No, calmate Calmate, calmate No, me van a cagar a ti Ahí viene, ahí viene Uh, miré para arriba Tardate mucho mirar para arriba Leo tiró y no mató ni uno, boludo Sí, maté el que lo mató, Facundo No quiero decir nada, me están perdiendo Che, ¿pueden grabar una partida que ganen? Sí, ganamos una Jugué yo Bueno ¿Pero qué? ¿Con qué nombre? Willy No, Willy no Willy Petter Dale ¿Lo viste? Te tiró Sí, pero re difícil estaba ahí el loco Ahí está ¡Opa! Está agachado, me parece Mirá cómo pasa ¡Fium! Perdón Leo, estoy de atrás tuyo Opa ¿Lo viste? Viene uno por atrás El helicóptero dispara ¿Qué crees que haga, boludo? El Tekonda, boludo Yo tengo este, mirá ¡Puto! Ah, putito ¿Pillo el helicóptero? Sí, sí ¿Qué, vos tiró? ¡Uuuh, dale Leo! ¿Lo viste, boludo? No, no, no se puede Sí, juegan así Lleva adelante, boludo Era re fácil para vos ¡Uuuh! ¿Está oculto enojado con el helicóptero? Soy igual adelante ¿Está oculto enojado con el helicóptero? Bueno, o sea, me está yendo Nooo, te lo escribo ¡Boludo! Ahí va, ahí va No, no, no Dejá de mirar para arriba, boludo Tomá, lo maté por puto Seguílo, seguílo ¿Dónde está? Fagú quiere tirar el control de ese Tomá Tomá Toma izquierda Arriba Se fue No está más Tomá Dispalo por puto De la convenida Creo que es para ti ¿Vale? 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 Lo tiraron granada Lo reventaron ¿Vale? 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 Bueno, vale de 7 ¿Vale?